Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero enseñarles un Get Ready With Me ya que estoy en un sitio diferente, como ven a lo habitual. Estamos en un hotel, en el hotel rural Las Tirajanas. Hemos venido a un cumple de alguien muy especial, que si siguieron mis historias antes de este vídeo sabrán que él es Armando. Nos ha invitado a su cumpleaños, así que estamos aquí para celebrarlo. Y me gustaría grabarles el maquillaje y el look que llevaré luego, pues para que lo vean. Les voy a primero enseñar los productos y el look que me voy a poner y luego les enseño el resultado final, ¿vale? Pero antes de empezar, como sé que por lo menos a mí me encanta ver los hoteles como son por dentro, les voy a enseñar la habitación que tenemos. Y les voy a hacer el room tour. Pues nada más entrar, tenemos, es un hotel rural, o sea que es todo como muy rural y muy bonito. Tenemos el baño con secador, el lavamanos, súper bonito todo así como muy rural. Por aquí tenemos la ducha y el aseo y pues vamos, lo que viene siendo un baño, pero que es súper bonito. Luego por aquí tenemos almarilín que se esconde, un armario. Miren la habitación, qué luminosa es. Ahora les voy a enseñar las vistas que tiene, que son espectaculares. Y techos altos. Aquí nos han dejado un detalle súper chulo, una cestita con chucherías y un globo. De mi color favorito además. Aquí tenemos, yo tengo el look preparado ahí que ahora se los voy a enseñar. Pues la tele, cafetera, para infusiones. Ahí tengo el maquillaje preparado también para enseñárselos ahora. Y las camas. Y lo mejor de todo, miren qué vistas tenemos mañana cuando amanezca y cuando salga el sol. Esto va a ser increíble. Así que voy a enseñarles los productos que voy a utilizar para que los tengan todos. Y ya luego me voy maquillando y se los enseño sin tener que estar hablando para que el video no se haga muy muy largo. Y como no voy a tener mucho tiempo porque ahora no vamos a ir al spa antes de prepararnos, pues para que no se haga eterno, lo hacemos así. Les enseño ahora los productos que luego voy a utilizar. Les enseño el look. Luego me maquillo, me peino porque me va a hacer un moñete. Y les enseño el resultado final, ¿vale? Y los productos que voy a utilizar hoy son, primero cuidado facial, esta crema de Emma Hardy, que realmente no la he utilizado nunca. Así que será la primera vez que la utilizo. Ya que es una muestra. Y siempre aprovecho cuando venimos a hoteles, pues para gastar las muestras que tengo y así probar el producto. Es Amazing Face Age Support de Emma Hardy. El contorno de ojos Distinct, que ya estoy terminando y seguramente repondré porque me ha encantado. Tiene vitamina K y es fenomenal para reducir la oscuridad de la ojera. Luego en el rostro utilizaré esta base de Make Up For Ever, la HD Ultra, que creo que la han reformulado. No estoy segura si esta la han reformulado o es la Face & Body. Y mi tono, se los digo, es el... Se los pongo por aquí. El 125. Como correctores utilizaré como prebase de corrector el de Benefit, Dawn Straight, que me encanta. Queda poquito para acabarlo. Y el de Tarte, que también lo estoy acabando porque me queda un pelín clarito. Luego en los ojos quiero hacer una ahumada así como en estos tonos verdes. Ahora verán por qué. Porque la falda que voy a llevar tiene como estos tonos verdes. Entonces, como no lo tenía muy pensado, cogí básicamente todos los productos que tenía en este color. Esto es un Long Lasting de Kiko. Así para que lo vean mejor. Que son sombras en crema, en jumbo. Y este es el tono 10. Cogí también este lápiz de Essence para la línea de agua inferior seguramente. Un lápiz de delinear negro de Mercadona, de Deli Plus. Y luego me traje este pack de sombras de MAC que tiene un montón de tiempo. Porque justo tiene ese color. Entonces, ahora se los voy a enseñar. Y utilizaré este. Y de todas formas, por si acaso no me quede muy bien o no me vaya yo encontrando cómoda con el resultado. Me traje también estas sombras que compré de una youtuber inglesa. Que son como en mis tonos, en los tonos que siempre utilizo. Y las compré en Cool Beauty, si no me equivoco, hace un montón de tiempo. Creo que ya no están a la venta. Voy a ver si puedo abrir esta paletita y se las enseño. Esta es la paleta de MAC que tiene un montón de tiempo. Y ese es el color que... Este verde precioso que es por el que la he traído. Y también a lo mejor con este color más clarito hago luego pues iluminar el arco de la ceja. Y para el rostro he traído esta paleta de Hourglass. Que es maravillosa. Me la compró mi hermana en Nueva York. Ahora se vende en España. Y creo que ahora tienen una parecida de tres tonos. Y me encanta llevármela de viaje porque aquí tengo todo lo que necesito. Tengo polvo para sellar. Tengo bronzer. Tengo iluminador. Tengo colorete. Pues el que más me apetezca utilizar. Y es muy versátil. Una paleta que te sirve para todo. Y por eso la he traído. Para no cargar mucho producto. Y concluiré con los labios. En los labios utilizaré este Prep and Prime de MAC. Y optaré por unos labios en nude. Con el delineador en tono Will. Y el labial Brave. Que luego lo habrán puesto. Y es un nude precioso. Como brochas nada. Pinceles de ojos me he traído nada más que este de Soeva. El, 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 el. ¿Qué número es este? El 228. Súper suave. Es maravilloso este pincel. Mi brocha favorita para aplicar base de maquillaje. Es la Sigma F82. Tiene 2.500 años. Y me encanta. Es de las primeras brochas que tuve y sigue como nueva. Este, mi brocha favorita para aplicar el corrector. El Asetting Brush de Real Techniques. La Yachillo. Y de pinceles solamente estos. Así que esto es lo que voy a poner luego en marcha. Para transformar mi cara. Y, y hacer el maquillaje de esta noche. En cuanto al look. Me voy a poner este top de Sara. De la temporada pasada. Con esta falda. Muy discretita. En tonos metalizados. Que ven ese verde que tiene ahí. Y, vamos, que para una fiesta de cumple. Creo que es fenomenal. La tenía sin estrenar. Así que la voy a estrenar hoy. Me la compré en las rebajas de invierno del año pasado. Y le quité hoy la etiqueta. El bolso se los enseño ahora. Los zapatos y los pendientes también. Estos son los accesorios que voy a utilizar esta noche. Estos pendientes asimétricos de mango. Que me encantan. Porque si se dan cuenta. La falda tiene tonos metalizados plata y bronce. Entonces, como que combinar estos dos metales. Así más doradito. Y el plateado me parece una idea súper chula. Y en contraste con el top. Y luego me voy a poner este anillo de Bimba y Lola. A ver si enfoca. Este anillo de Bimba y Lola. Les decía. Es el que voy a utilizar. Y este brazalete también de Bimba y Lola. A mí la bisutería de Bimba y Lola me parece preciosa. Y está muy bien de precioso. Esto es lo de bisutería que voy a llevar. Y el bolso que voy a llevar es este chiquitín de Toes. Que lo he utilizado muchísimo en eventos. Y bueno, lo he utilizado un montón. Es un color que es dorado. Pero no es súper dorado. Cantoso. Muy llamativo. Y las sandalias de Massimo Dutti. Que igual las he utilizado. Vamos hasta decir basta. En moda cálida. En la palma. O sea, en eventos en los que tengo que estar muchas horas de pie. Estas sandalias me salvan la vida. Y como van con todo. Pues son súper versátiles. Son de Massimo Dutti de hace dos temporadas. Aunque creo que las trajeron parecidas este año. Las suelen tener en Massimo Dutti. Estos son los complementos elegidos para hoy. Y luego pues me pongo en marcha. Y les enseño todo el proceso. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros ya nos vamos corriendo. Que llegamos un poquito justitos. Denle a like si es así. Les ha gustado. Perdenen el error que me quedé sin batería. Y he tenido que terminar de grabar con el móvil. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, que le den a like, que se suscriban, que nos vemos dentro de nada en un próximo video. Gracias por su apoyo y un besito enorme, como siempre, gigante. Adiós.